Nosotros estamos en el monstruo y vamos a ir a comer, vamos. Yo nos voy a cargar la misma ociana, la Bueli. Y vamos caminando, 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 caminando. Para ver de nada lo que estamos haciendo. Ahora vamos, pues. Maestro. Y vamos caminando. El sol está. ¿Listó? Bueno, y si quieren les enseño el paisaje. Aquí si quisimos encontrar flores, Yo me lo quedo ¡Que va a dar! Lo ve bien Y aquí está el paisaje Aunque no se lo he dicho No se lo entiendan Y aquí está el paisaje 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 Pero cuidado Es llorona Mi amiga es una llorona No, no es cierto Chicos digálo que no es cierto ¡No es cierto! ¡Trustín! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Se mojó! Y adiós Bueno Adiós Y nos vemos en otro video De... No debes hablar ¡Adiós! Y por favor Youtube Entenme Esos cosas Claro, Sevilla Frenafro, Vegetta El Gumbi Otros Y adiós Adiós Bye